Lo que comenzó siendo un proyecto para producir leche en la sierra de Oaxaca es hoy un próspero negocio florícola que armoniza el entorno entre pinos, flores e invernaderos. Inicialmente fueron vacas y después la idea, la cultura de la madre, sobre todo de la familia, era siempre cultivar la tierra, desde siempre vendimos flores, a lo mejor hasta silvestres y hacíamos ramos y vendíamos así en el pueblo y toda la vida fue eso, vender flores. Y a partir de ahí una de las señoras, la mayor de la organización, nos dice pues hay que cultivar flores, yo he hecho eso siempre, fue cuando empezamos. Campamento de las Flores, situado en Santa María Jaltianguis, Oaxaca, es una cooperativa que hizo brotar pétalos, cactus y árboles, pero que ha enraizado a sus socios. Nacimos en el 2001, nos integramos como grupo de trabajo y nos legalizamos en el 2006. Pues nace de la inquietud, de la necesidad de obtener un empleo y pues no emigrar a los Estados Unidos y aparte de eso estar con la familia. Somos una cooperativa, estamos integrados por ocho socios y las personas que trabajamos aquí somos 16 personas. En Campamento de las Flores, cultivan más de 40 variedades de flores y plantas, desde los geranios hasta las orquídeas, pasando por toda una gama de colores y un doble beneficio. De los productos estrellas, podríamos decir, los geranios y la nochebuena. De lo que nos ha hecho más, nos ha dado más reconocimiento, creo que son las orquídeas y varias plantas exóticas que hemos introducido al mercado. Nos convencimos de que Flores podría ser un buen negocio y a partir de que empezamos a trabajarle, nos dimos cuenta que realmente es un buen trabajo, aparte como negocio muy bien y como trabajo muy agradable. Ellos, entre flores, trabajan rodeados de bosques y en su lugar de origen, donde reciben una paga por lo que más les gusta hacer. Estamos satisfechos porque aparte que es un trabajo que nos mantiene a todos, nos cubre nuestras necesidades básicas y aparte es muy agradable. En Campamento de las Flores se respira una tranquilidad que ellos quieren transmitir mediante su mensaje. Bueno, que hay que trabajar sobre todo la tierra, que no hay que abandonar la tierra, que es maravilloso, que es la fuente de vida y que aquí está. Y que en nuestras comunidades pues tenemos todo, tenemos todo para no, no tenemos necesidad de emigrar. Pueden ser flores, pueden ser hortalizas, pueden ser, pero es trabajo, 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 no hay otra cosa.